Otro bulo que salió ayer y que corrió a desmentir, Ángela Rodríguez Pam, que ha estado aquí en varias ocasiones y con la que hemos hablado mucho de los bulos en torno a la ley trans, porque al final la ley trans es una ley que ha generado muchísimo debate, muchísimo debate también en un sector del feminismo, muchísimo debate en política y claro, al final una ley sobre un tema tan desconocido, porque al final el tema trans es un tema desconocido por la mayoría de la sociedad, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus derechos actuales, cuáles deberían ser, cuál es el proceso, al final creo que es una situación de la que sabemos muy poco y eso hace que los bulos y la desinformación puedan campar muchísimo más a sus anchas. Entonces ayer Ángela Rodríguez Pam desmentía un bulo de La Vanguardia en su Twitter, La Vanguardia publicaba esta noticia que decía Una brecha de la ley del solo sí es sí permite a un violador pedir rebaja de condena. Ya analizamos aquí un bulo parecido, que fue cuando se aprobó la ley del solo sí es sí salieron varios medios de comunicación a decir que la ley del solo sí es sí podría rebajar la pena a los violadores de la manada. Vimos aquí por qué era mentira, Victoria Rosel hizo un hilo explicando cómo se lo habían inventado y cómo además el bulo venía, vaya por Dios la casualidad por eso es tan importante saber de dónde parten las informaciones e ir hasta el inicio, que no es tan difícil en cuatro clics lo tienes, de verdad, no es tan difícil, por eso digo que es muy importante que haya una educación en redes sociales dentro de las redacciones de los medios tradicionales porque creo que hay mucha gente que se ha quedado muy desfasada. O sea, venía ese bulo del propio abogado de la manada. O sea, era un bulo que inició el abogado de la manada. Hay que, por eso digo que hay que ver siempre de dónde vienen las informaciones. Entonces, ayer Ángela Rodríguez Pan sacaba el pantallazo de la noticia y decía ayer la vanguardia publicó este artículo, no solo no ha contactado en ningún momento con igualdad y por tanto no ha contrastado esta información, sino que con ella difunde bulos machistas. Abro hilo para explicarlo. Voy a beber antes de leer el hilo. Dice, recordemos que en este tipo de noticias que estamos viendo, los abogados que intentan que las penas se rebajen son los abogados de los presuntos violadores. Son propaganda machista, un intento desesperado de la defensa. No es la primera vez que esto sucede en nuestro país cuando se aprobó la ley 1 barra 2004, no tardaron en crecer bulos de este mismo tipo, en ese caso sobre supuestas denuncias falsas de las mujeres maltratadas. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no cabe revisión cuando la pena a imponer encaja en la misma horquilla de pena en la que anteriormente establecida en el Código Penal antes de su reforma. En este caso particular, estamos hablando de una condena de 9,5 años por dos delitos de intento de agresión sexual y agresión sexual consumada, en la que el Tribunal concluye que hubo penetración, violencia e intimidación. Además, el agresor confesó haber cometido los delitos. Con la reforma del Código Penal, no solo esta pena recaerá en la horquilla 412, sino que como no hubo consentimiento, no será necesario probar la violencia o intimidación para que se trate de un delito de violación. Es decir, en ningún caso habrá revisión de la pena. La ley del solo sí es sí coloca a las víctimas en un lugar más seguro de cara a acreditar la violencia que han sufrido, tener los apoyos necesarios para evitar la revictimización durante el proceso judicial y garantizar su reparación. Estos bulos machistas que solo hacen crecer el terror sexual pretendiendo desincentivar la denuncia son la reacción a la reducción del margen de impunidad que van a dejar de tener a partir de ahora los agresores. Frente a esto, verdad y justicia feminista, dice Ángela Rodríguez Pam, que manda cojones que haya tenido que salir la Secretaría de Estado de Igualdad a desmentir un bulo publicado en un medio de comunicación relativamente serio como es La Vanguardia, que ya no estábamos hablando de esos sebudomedios de comunicación que no merecen ni la calificación de medios, estamos hablando de otra cosa.